Hola amigos, bienvenidos a la banda Hashtag México y hoy les vengo trayendo, así, tal cual hoy les vengo ofreciendo, hoy les vengo trayendo el nuevo producto, el nuevo PokeVision y no se los traigo en metro, se los traigo en Youtube, señores y señores miren lo que sucede, estamos aquí en Nueva York y nos vamos para atrás y ven como se pinta de colores pues si señores, este es el nuevo PokeVision de Pokemon Go este, yo que soy inglés y aquí hay un alemán, tú de donde eres, eres gringo bueno aquí estamos en Washington, por ejemplo miren nos vamos a Washington y ahí ven las sombritas de todos los Pokemon, Nidoran, aquí hay un pinche Psyduck aquí hay, ese ya lo elegí, aquí hay un Horsea y nos regresamos para el otro lado nos hacemos para atrás papá y mira, en Virginia, en Colorado, en Oklahoma, en Texas y en Ciudad de México, bueno todavía no lo tenemos en Ciudad de México pero miren, en Estados Unidos ya hay varios puntos de colores y les vamos a mostrar que también hay en España, en Francia miren, ahí está España, en mi país Reino Unido en Cajastán, no, en India bueno la otra vez vi que había en India ahí está en Singapur, en Hong Kong, miren por ejemplo nos vamos aquí a Macao donde luego va Ray de vacaciones Ray Planet y vean ahí hay un chingo de colorcito señores y señores aquí hay un vamos a carmarnos ahí vamos a carmarnos y es un mapa exacto en la descripción de este video les vamos a dejar un jarabe para la tos y el link de la página de internet donde pueden buscar sus Pokémon aquí en Tinshung Wai en la calle Tinshung Wai y aquí miren aquí hay un Zubat bueno, querían más Zubat pero aquí tienen más Zubats de regalo regálanos un like como dice el pinche Mauer G1 esto no es un kilo de ayuda esto es dinero entonces tú dale like y ayúdanos a seguir nuestro canal para que te sigamos dando trucos te vamos a poner el link ahí abajo recuerda que si quieres más trucos síguenos aquí en la banda Hashtag México y cuando gustes pues si gustas cooperar pues ahí meternos una lana te damos una un número de cuenta gracias que estés muy bien buenas noches gracias gracias gracias